Seguimos con más información en Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Ahora le toca el turno al mundo del espectáculo, llega al Teatro Trail Miami el 19 de mayo, la controversial obra de humor picante Las Prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos. Hablamos con su protagonista, la reconocida actriz colombiana María Cristina Galvez, recordada por diferentes apariciones en el cine y la televisión. Gracias Karen, nos encontramos en este momento con María Cristina Galvez, que viene a Miami a presentar una obra con un nombre muy peculiar, pero María Cristina, una actriz reconocida de muchos años, en Colombia en diferentes producciones, le damos la bienvenida a esta actriz de primera línea a Canal 57, a Noticias 57. Bienvenida María Cristina. Gracias Edu, buenos días, muy buenos días a ese maravilloso público que tienes, a tu audiencia, gracias por invitarme a tu programa, aquí estoy para ustedes. María Cristina, recuérdanos algunas producciones en las que te vimos muy fuerte, creo que estuvo Chepe Fortuna, algunas por ahí. Sí, bueno, de las más importantes está La Tormenta, Amantes del Desierto, pues a nivel internacional, Los Reyes, Collar de Perla. Excelente, me acuerdo de Los Reyes, buenísima, novelas tremendas has participado. Una actriz de primera línea colombiana, la recordamos con mucho cariño, y en este momento nos acompaña Noticias 57, porque trae una obra de teatro tremenda. Ahorita se encuentra en Atlanta, ¿cómo está Atlanta hasta ahora? Ay, Atlanta siempre está preciosa, es una ciudad que amo. Siempre con tantas bienvenidas, además el clima está magnífico. Recuerda que venimos de Bogotá y Bogotá está bastante frito. Sí, claro que sí. Llegaste en un clima, en un momento oportuno para tener un buen clima. Una pregunta, María Cristina, tú vives en Bogotá, ¿cierto? Vivo en Bogotá y trabajo con la Fundación Teatro La Baranda hace treinta y pico de años en Bogotá. Excelente. Bueno, ¿y qué es lo que nos traes a Estados Unidos? Todos los colombianos en Estados Unidos estamos atentos a esta puesta en escena, a esta obra, que tiene por nombre, es larguito. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Exacto. ¿Qué significa? ¿De dónde viene ese nombre? Mejor dicho, creo que es bíblico. Bueno, te contaba Edwin que sí, es bíblico. Te contaba que su autor, que era un sacerdote jesuita español, escogió un versículo de la Biblia que dice, en verdad, en verdad os digo, que los colombianos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y ahí nació esta magnífica obra, hablando de la historia de una prostituta o una ubataclana, como se le decía en algún momento. Es una historia maravillosa, llena de emociones, porque también ella es muy divertida en la forma como cuenta su vida y a todo el tiempo está hablando con un crucifijo, con un Cristo. Ok, ¿aquí qué tendremos? ¿Tendremos? ¿Es un drama? ¿Vamos a reírnos? ¿Qué tipo? Sí, nos vamos a reír, por supuesto, porque ella es simpatiquísima. Entonces, la forma de contar sus cosas la hace muy graciosa. Pero también es un poco para reflexionar sobre lo que pasa con este tipo de seres humanos, ¿no? Porque muchas de ellas no pudieron, por circunstancias económicas, sociales, tener una profesión como tal. Entonces, ella tiene muchas etapas durante su vida. Como ser humano, muy maltratada por la sociedad. Porque él es carne o público, es muy fuerte con referencia a ellas. Pero ellos son seres humanos muy, muy, muy especiales, diría yo, ¿no? Vale la pena. Es un pecado no verla. La verdad, no puedo contarles la historia. Claro, claro. Bueno, María Cristina, entonces, ¿cuándo te vamos a tener en Miami? En Miami voy a estar, si todo sale bien, que va a ser así. El 19 de mayo, a las 8 de la noche, en el Teatro Trail, en dirección de nuestra queridísima, amiga y maravillosa actriz, Marisol Correa. Así es. Que nos ha invitado a la Fundación Teatro La Baranda a que nos presente uno con esta magnífica obra. No porque yo la haga, sino porque realmente vale la pena. No se la vayan a perder. Para mí va a ser un placer poderla presentar en Miami a este público lindo también. Bueno, María Cristina, muchas gracias, entonces, por traernos este proyecto. Y bueno, ya están invitados ustedes a verla, a ver esta obra fenomenal, a divertirse, a pasarla bien. Y bueno, con María Cristina Galvez, una actriz de primera línea colombiana, que nos trae esta puesta en escena. ¿Qué se llama, María Cristina? Las prostitutas sosprecederán en el reino de los cielos. Es un pecado no verla. Los espero a todos. Será un placer trabajar para ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María Cristina, por estar aquí en Tras Bambalinas, en Noticias 57. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!